de la república y hoy nos honra con su presencia en la asociación de la asociación de esta lista de aquí de las romanas ahí está, el señor presidente de la república, Luis Abinader pueden sentarse probablemente buenas tardes muchísimas gracias a uno de ustedes por su presencia en esta actividad con el honorable señor presidente de la república, Luis Abinader decirle que el señor presidente de la república este tipo de encuentro lo celebra en cada provincia que visita porque él quiere escuchar él quiere escuchar a su pueblo y quién mejor para representar a los pueblos y a los sectores populares en las puntas de vecino por eso hoy está aquí con ustedes el excelentísimo señor presidente de la república acompañan al señor presidente de la república el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Moliza la señora Beatriz señora señor Iván Silva señoraboy de la provincia de la romana Carolina icano presidente del partido revolucionario moderno senadora María Antonia Peña presidente de la asociación de los vecinos del municipio de la romana Ul cells el señor el señor Señor Willy Soriano, Presidenta de la Junta de Vecinos, señor Bucama, y señora Buenas tardes, Presidenta de la Junta de Vecinos, Río Dulce. También está con nosotros, también el exitoso Ministro del Turismo de la República Dominicana, David Collado. También está con nosotros, en esta tarde, nuestro amigo, Yayo Sanlo Batón, Director de Habana. Inmediatamente, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras de bienvenida al canto de nuestra señora Gobernadora Civil de la Romana, Jacqueline Fernández. Buenas tardes. Bienvenido al servicio de la República, Luisa Vinales. Bienvenido al Ministro Administrativo de la Presidencia, Gusti Nato Juan. Al Ministro del Turismo, David Collado, el emprendedor. Bienvenido a la Romana. Al Director y Aduana, Yayo. A Reñosa Fuente, Yayo. Bienvenido a la Romana. A Igor González, Ministro Administrativo de la Presidencia, y con ello, a todos los que compone la mesa. Bienvenido a cada uno de ustedes, de los presidentes del mundo del turismo. Este acto es para ustedes. Tenemos un presidente que se dedica a escuchar las necesidades de primera línea de cada uno de ustedes. Este es su espacio, es su tarde, con su presidente, para que ustedes le pongan las necesidades de su sector al presidente, que le gusta escuchar. A él, no que nosotros le llevemos, sino de ustedes, que son las voces de sus barrios. Así que bienvenido y disfruten esta tarde. Bienvenido a la Romana. Gracias, señor presidente. Me emociono mucho, porque es mi presidente, y es la primera vez que nos visita, luego de asumir los destinos de esta nación. Bienvenido a la Romana. Las palabras de bienvenida a cargo de la gobernadora civil de la Romana, Jacqueline Fernández. Inmediatamente, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras de la señora María Antonia Peña, presidenta de la Asociación de Juntos de Vecinos del municipio de la Romana. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a la ciudad de la Romana, y a la ciudad de la Romana, recibido con los comunitarios de la Romana. Es un honor para nosotros que usted haya cambiado la política de valorar el trabajo comunitario en nuestro país. sean bienvenido a los ministros que les acompañan, sean bienvenidos todos los funcionarios que hoy nos tornan con su presencia, nuestro distinguido senador Iván Silva, nuestra distinguida y querida gobernadora, Jacqueline. Todos ustedes, compañeros comunitarios, representantes, hoy aquí, para decir presente, para que el excelentísimo presidente de la República escuche el clamor de los comunitarios de la Romana. Señor presidente, están todas las necesidades de este pueblo plasmadas en un papel por asunto de tiempo y han sido definidas por su representante. La Asociación de Juntas de Vecinos de la Romana quiere decirle que nos dediquen parte de su tiempo para usted analizar una por una todas estas necesidades. Las tengo enamoradas, cumpliendo con el proceso que usted tiene, realizando todas las ofertas de ayuda. Cumplimos, oímos sus discursos y por eso estamos confiados en que usted va a empezar a hacer un verdadero cambio con los comunitarios y justas de vecinos de la Romana. Me necesitan que se escuche, señor presidente, son hombres y mujeres dignos, trabajadores con necesidades y son las únicas personas que conocen los verdaderos problemas y necesidades del pueblo plasmado. Sea bienvenido a todos, confiamos en usted, señor presidente. Acuérdese que en su época de campaña asistimos al Sindicato Unido de las Romanas, donde esas mismas necesidades están en la ente, señor presidente. Ayude a las Romanas, son muchas, no puedo elevar las necesidades por razón de tiempo, pero están ahí escritas. Les recibimos con mucha confianza en usted y confiamos en que va a haber un verdadero cambio. Buenas tardes. Gracias. Muchas palabras de la señora María Antonia Peña, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos del Municipio de La Romana. Reiteramos que el presidente desde temprano está recorriendo la provincia de La Romana. Ayer estuvo Iguéi, la provincia de Altagracia también, llevando soluciones, cumpliendo con promesas. Inmediatamente, señoras y señores, vamos a escuchar. Antes, quiero saludar al diputado muy querido Eugenio Cedejo, que está con nosotros. Inmediatamente, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras del señor Juan Moreno, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos, Buenas tardes, señor presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinamer Corona. Un saludo a los demás, a nuestra gobernadora y a los demás que componen la mesa principal. Por asunto de tiempo, pues, no podemos saludar a cada uno. Para nosotros, señor presidente, es un honor recibirlo en la Romana que hoy está de renocimiento. En especial, el municipio de Villermosa, donde supimos que usted estuvo mirando aquellas cosas que a nosotros como comunitarios nos ingresa. Y decirles que agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de tener un presidente que, como decía doña María, se propone hacer el cambio como un tema de campaña, pero yo puedo decir, señor presidente, el cambio empezó a ejecutarse en el mismo instante que usted ha invitado a todos estos presidentes de Junta de Vecinos. Que nunca, anteriormente, había sucedido. De igual manera, quisiera decir que es un regocijo para nosotros saber que la propuesta que hemos entregado como asociación de Junta de Vecinos tiene mucha similitud en un discurso que estuve viendo que usted había pronunciado esta mañana. Por consiguiente, creo que hay una empatía bastante estrecha en las peticiones de los presidentes y la intención suya de hacer realidad un cambio verdadero en la sociedad, pero en especial en nuestro municipio de Villermosa. Para concluir, debo decirles que tenemos unos temas bastante puntuales, como la terminación de la construcción del hospital y la construcción de edificios gubernamentales que puedan alojar las distintas instituciones que en nuestro municipio están viviendo en locales activados. De esta manera, también señalamos, señor presidente, que Villermosa tiene unas calles muy estrechas, por lo cual, entendemos que deben por lo menos hacerse dos calles de avenidas anchas donde se puedan desplazar el sistema 911, la policía y los bomberos. De esta manera, señor presidente, le reiteramos el agradecimiento de tomarnos en cuenta y junto a usted, estamos dispuestos a iniciar para adelante el cambio y la supervivencia de los comunitarios que por primera vez desde el entero nos están tomando en cuenta. Las palabras del señor Juan Moreno, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos, Villa Hermosa. Inmediatamente, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Muchas gracias, su gobernadora Yacalipo Hernández, su gobernador Iván Silva, su gobernador de imputado a la admirencia de hermano Dolores, presidente de su partido, su gobernador también. A los ministros presentes, Ignacio Paliza, David Collado, director de aduana, Daniel Osano Bató, y a los demás funcionarios del gobierno, pero especialmente a usted, Vinio Balbán también es presente, director de un unidad muy especial de allá del Palacio, pero especialmente a ustedes que están presentes. ¿Qué representa? Representan las humanas, representan los sectores sociales. Nosotros también nos vamos a reunir con la dirección política, pero ustedes representan a los políticos y a la sociedad, en cada uno de los lugares. Y yo quiero ser el presidente en todos los lugares. Y por eso iniciamos en Santiago y seguimos aquí, y también en el Gran Autonomismo a reunirnos con los comunitarios como usted. Ustedes saben las limitaciones que tenemos actualmente en el gobierno, en términos de presupuesto. Por eso, es bueno reunirse con ustedes que saben cuáles son las prioridades. No la que le interesa un contratista hacer, la que le interesa y la que va a resolver los problemas de la gente. Por eso, tanto aquí, la Romana, en Villahermosa, y también la que le interesa, recibimos los demás municipios, en Guaymarte, que nos entreguen el listado de prioridad. Nosotros lo vamos a analizar y le vamos a decir, esta empieza en enero, esta empieza en marzo, esta la vamos a hacer en mayo, y le vamos a decir la programación en orden de prioridad. Y que muchas de esas obras, muchas veces, pequeñas obras, pero que resuelven grandes problemas. Y yo le pongo un ejemplo. En la CAS, la Corporación de Alcantarillado de Santo Domingo, me decía Feylito Zubervich, que es el director de la CAS, que con una tubería, que contaba apenas, para el gobierno, unos 700 mil pesos, él le daba agua a más de 300 mil personas. Y ¿cuántos años tenía entonces? Siete años. Gente comprando agua, comprando camiones de agua, desreinando. Y así también, estas zonas pequeñas, ahora también, eso nos va a ayudar, porque conjuntamente nosotros vamos a mandar para el acueducto, que te vamos a hacer acueducto, y vamos a llevar agua a todos los obligados, porque esto es prioridad en el gobierno, el agua. Y vamos también a ver más grandes zonas necesarias. No es que no, no es que solamente será la pequeña, sino también las grandes, en la medida de las posibilidades. Pero esas pequeñas afectan directamente a la gente, en los bajos, en los sectores, en los pequeños campos, en todos los lugares. Por eso, yo quiero que mantengamos una comunicación permanente. Ya que ninguna comunicación permanente, con ustedes, con el partido, aquí, es una reunión que no es política. Digo con el partido, con una forma de vía. Pero aquí pueden haber de todos los partidos, y no tengo problema con eso. Porque, como dije, soy el presidente de todos los militares. Pero que nos lleguen las comunicaciones, y si puede llegar con su presupuesto, mejor, y puede nosotros así tener y empezar con una referencia. Aquí tenemos, Igor, se han recogido las propuestas. Eso se recoge, y nosotros planteamos que en unos diez días, ustedes vuelven y se reúnen. Se reúnen, y ahí les vamos a decir las propuestas. Incluso algunas sedujentes podemos hacer la referencia también. Y atenderlas directamente. Buscamos la vía de acento. Si acaso se puede hacer a través de un club. Y le voy a pedir algo también. Esas juntas de vecinos que están organizadas, háganlo formalmente. Dejícenla. Conviértala en un instrumento legal. Porque eso nos ayuda más a poder darle una ayuda directamente. Y que se puedan entonces resolver los problemas así. Esa es nuestra recomendación. Cuenten con nosotros. Nosotros vamos a trabajar con la sociedad directamente. Y nadie representa más la sociedad de los sectores, los barrios, que la Junta de Vecinos y los comunitarios. Que Dios los bendiga y a resolver los problemas de la Roma. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a partir de ahora, una comisión de protocolo procederá recoger todos los órdenes que contienen las necesidades de sus diferentes comunidades. De esta forma, habrá una evaluación de nuestra provincia. Porque aquí hay juntas de vecinos de Guaymante, de Caleta, de Villervosa, del 10 de Cubayaza. Lo que hace que al momento de evaluar, se tomen en cuenta las prioridades de todos los sectores. Por favor, la comisión de protocolo en Caleta, de recopilar los órdenes contentivos de las solicitudes de apoyo de las diferentes juntas de vecinos. Por favor, que recojan los órdenes, por favor, la comisión en Caleta, de reconectados órdenes, por favor. También pueden pasárselos por acá también, que es más cerca. Podemos hacerlo. Que eso significa que habrá una comisión que va dando cada una de sus comunidades. Como representantes de los diferentes tipos de barrios de nuestra provincia de la Comunidad Humana. Continúen, por favor, entregando sus requerimientos. Que es la coordinación directa que tenemos como presidente de la República. Atención, Cifreira. Moisés, Cifreira, por favor. Gracias. 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 Por favor, que no se quede nada. Por el movimiento. Nosotros lo sigamos aquí también. Como juntas de vecinos. Porque eso va a ser conducido. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. 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 Señor presidente, por favor, cójame. Gracias, señor presidente. 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 Gracias por ver el video